El tema de Iván es un tema complejo, él es jugador del club, se le autorizó para dejar a Lima, sabemos que está teniendo algunos problemas personales y familiares, pero no les puedo profundizar más, estamos haciendo los esfuerzos para lograr normalizarlo. ¿Pero les complica como club en el sentido de no tener una fecha exacta de cuándo poder volver a jugar? Pero nos complica la situación, nos complica hoy, era una de las figuras con las que contábamos para este torneo, ahora no quiero pronunciarme más allá hasta no conocer de él su problemática o sus inquietudes. Yo sé que son problemas personales y problemas que de repente son difíciles de manejar, cuando hay mucho sentimiento involucrado, etcétera, etcétera. Les digo, no sé exactamente la razón, no la conozco si no la hubiéramos dicho. Nosotros vamos a ir a Lima, vamos a conversar con él, vamos a ver cuál es el camino de solución, cuál es el tema de fondo, porque si usted me pregunta de mí el tema de fondo realmente no lo tengo claro, no lo tengo claro. Y eso es lo que tenemos que averiguar y eso lo haremos dentro de la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.